En el año 2015, las Naciones Unidas lanzaron los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, una serie de 17 objetivos globales con la finalidad de poner fin a la pobreza, proteger el planeta, asegurar el acceso a los derechos básicos y fundamentales para todos los habitantes y garantizar, para el año 2030, un mundo de paz y prosperidad. Para alcanzarlos, es necesaria la participación coordinada de Estados, empresas, asociaciones civiles y cada uno de nosotros y nosotras. Desde la propuesta de Naciones Unidas hasta la actualidad, es poco lo que se avanzó en lograr los objetivos. En MTH Escuela vamos a revisar cada uno de ellos y el grado de avance o retroceso que tuvieron. El ODS número 10 plantea reducir la desigualdad en y entre los países. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que todas las personas somos iguales y gozamos de los mismos derechos. Pero en la práctica, el ODS no siempre es así, ya que vivimos en un mundo muy desigual. La desigualdad es brindarle un trato diferente a ciertas personas respecto al que reciben otras, ya sea por cuestiones de género, religión, procedencia u otras formas de discriminación. También existen enormes desigualdades económicas. Por ejemplo, el 1% de las personas más ricas del planeta tiene más riqueza que el 99% restante todas juntos. Este tipo de desigualdades es lo que causa la pobreza, la desnutrición y el hambre, entre otros males. Este ODS tiene 7 metas específicas. La 10.1 habla de lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la población más pobre del país debe incrementar sus ingresos en forma más rápida que las clases medias y altas. La 10.2 promueve la inclusión social, económica y política de todas las personas. La siguiente meta, 10.3, conmina a garantizar la desigualdad de oportunidades. Las metas 10.4 a 10.6 se refieren al sistema financiero y económico en general sobre los que recomiendan aumentar la vigilancia y los controles estatales para asegurar su eficacia y la legalidad de su funcionamiento. La meta 10.7 se refiere a una particular forma de desigualdad y es aquella que viven los refugiados, o sea, las personas que deben abandonar sus hogares por diversos motivos, como las guerras, enfermedades, crisis económicas o desastres naturales. Para el año 2022, casi 40 millones de personas debieron abandonar sus casas, el mayor número de refugiados en la historia de la humanidad. Es por ello que la Agenda 2030 propone, entre otros puntos, facilitar la migración y movilidad de estas familias expulsadas. La discriminación es otra de las formas de desigualdad en el mundo. Según los datos actuales, una de cada seis personas sufre discriminación por cualquier motivo. Entre los hombres sobresale la discriminación por opiniones políticas o religiosas, mientras que entre las mujeres la mayor discriminación la reciben por su estado civil o por temáticas sexuales. Otro grupo que es víctima de la discriminación es el de los discapacitados, en donde se registra un antecedente de discriminación cada tres personas, el doble que en el caso del resto de la población. Para reducir la desigualdad, tanto dentro de los países como entre ellos, es necesario distribuir equitativamente los recursos, invertir en la enseñanza y el desarrollo de capacidades, implementar medidas de protección social, luchar contra la discriminación, apoyar a los grupos marginados y fomentar la cooperación internacional para un comercio y sistemas financieros justos. ¿Será que podemos hacerlo? Es el gran desafío que tiene la humanidad de acá al 2030. Manos a la obra.